muy buenas a todos mis audios hoy tenemos nueva review en el canal y como podéis ver se trata del velociraptor electrónico snap yao que sacó kenner hasbro en el año 1997 con la película de jurassic park el mundo perdido y bueno pues este es uno de los tres reactores que sacó la línea de que en el hasbro siendo este el más grande y el único electrónico también tenemos otro raptor que es el cyclops ciclope que se tiene un equipo de captura que es como una cadena y está bastante chulo porque parece como un raptor alfa o un raptor que ya está curtido en haberse peleado con otros dinosaurios y luego tendríamos el raptor que está basado en el molde de lo que vimos en kenner que ese también venía con un arnés de captura bastante chulo también hay que decirlo y pues eso esa sería la gama de raptores que tendríamos para estas figuras y la verdad que digamos que hicieron un gran trabajo tanto en la línea de figuras principal como en las series 2 ya que tenemos muchísimas figuras que se parecen a lo que vimos en la película en ella incluimos a este precioso raptor y pues la verdad que hicieron un trabajo increíble y por eso mismo les quiero hacer esta review a la figura vamos a medir a este veloz y rastor y de largo pues tiene unos 30 centímetros de largo y de alto unos hasta la parte más alta unos 16 centímetros es una figura grande y bueno chicos el velociraptor de la isla sorna fue un terópodo carnívoro que habitó en la isla con el que tiene su mismo nombre y este dinosaurio normalmente solía medir en torno a cuatro metros tres metros y pico de largo y llegando al 180 casi dos metros de alto en la película se ve muy bien la manera que tienen de atacar como actúan como si fuesen una manada y siempre atacan en el mejor momento en el momento más oportuno también deciros que como podéis saber algunos está basado en el de inón y cus anti robux que es un dinosaurio que existió de verdad pero que era mucho más pequeño que éste no llegaba a esos dos metros de alto llegaba en torno al metro casi metro 20 de alto y alrededor de 3 metros de largo pues es mucho más fiero y además el propio michael crayton se basó en el de inón y cus para crear en su libro este animal no modificado genéticamente por por ingen podemos ver que se trata de una auténtica máquina de matar también deciros que el velociraptor en sí el son del de sorna esa coloración que tiene lo hace muy especial ya que ya sabéis sabréis que los otros reactores son muy distintos los de jurassic park 3 son un color más claro luego también depende de si son hembras o machos también tienen un color distinto ya digamos que dentro de los velociraptores hay muchísimas variantes y este es el que más me gusta personalmente y el que más me impactó también hay que decirlo y bueno dicho todo esto sobre el raptor de sorna vamos a pasar a ver los gimmicks que precisamente tiene un gimme muy chulo y electrónico y bueno vamos a ver el primer gimmick que es el gimmick de sonido y ese se activa al mover una de las patas ahora mismo no me acuerdo cuál era la toda vez creo que era esto sí vamos a abrirlo mejor otra vez y como podéis también ver hace como un bocado da como un bocado y eso me gusta bastante no porque hace las dos cosas a la vez y queda muy chulo las articulaciones pues claro de articulaciones va muy básico porque ésta obviamente no se puede mover ya que es el mecanismo que acciona el gimmick y las patas delanteras pues son 360 en el sentido de que se puede mover arriba y abajo y las otras las otras como ésta también y esta pata que es la que no acciona el mecanismo también se puede mover no 360 pero sí que se puede mover pues todo ese recorrido y la cola pues también se puede mover pero no tiene sentido porque se daría la vuelta y claro pues ya esos son los movimientos que tiene ya que la cabeza es el propio gimmick y la boca también entonces no se podría mover a no ser que te quieras cargar el mecanismo claro es lo primero antes que nada que no se me olvide la jp jp número 18 site b ya sabes si no tiene el logo está extinto y pues eso que el tema de las lo que es el color esclavado a lo que vimos en el mundo perdido con esas rayas atigradas de color negro con un color anaranjado por toda la zona del lomo hasta el final de la cola y luego también un color blanco por la zona del vientre incluso toda la zona de abajo del cuello y demás hasta el final de la cola y aquí es bueno aquí donde estarían las pilas que son pilas de botón las que se tienen que poner la cara que vemos que es clavada es muy muy bonita yo diría que este raptor está muy bien realizado obviamente no es el mejor rastro de juguete que hay por unas cosas que diré luego más tarde pero sí que es verdad que está realizado con mucho cariño y muy parecido a lo que vimos en la película vamos a ver las garras por ejemplo que están pintadas en las patas delanteras con esas rayas de color negro en los dedos y la boca que vemos que los dientes también están pintados y pues eso la cabeza donde más se nota digamos el detalle de la misma los pliegues de la piel también se ven si os fijáis bien que tiene tiene detalle esta figura tiene mucho detalle también las garras de las patas traseras las típicas garras de los rastores también muy bien realizadas vemos la cadera también muy bien realizada la cola que es la verdad acorde al tamaño del raptor deciros que esta figura la podéis conseguir en tienda de segunda mano ya que está descatalogada y sima y entonces tendréis que conseguirla pues eso en tienda de segunda mano en tianguis en alguna aplicación de segunda mano tipo wallapop vinter o demás pues ya que obviamente es la única forma de conseguir la que hay y bueno dicho todo esto vamos a pasar con la comparativa así que voy a por unos dinosaurios y bueno había que compararlo con una figura de la misma línea que es el raptor normal este no es electrónico ni nada pero si es de un tamaño acorde con el resto de figuras de la línea y como podéis ver se ve pues eso muy distinto es uno demasiado grande y el otro en su justa medida imaginaos que hubiesen hecho este este el snap ya lo hubiesen hecho igual de grande que este que el normal hubiese salido una auténtica obra maestra creerme porque es clavado este pacto y bueno vamos a traer otro raptor pero este de otra de otra línea en la de gener son los primeros raptor este también es electrónico pasa que le va a costar mucho tenerse en pie bueno al final me deja con la palabra y y es el pues el raptor electrónico de la primera línea de jurassic park y este también está un tamaño muy bueno eso sí no se parece tanto pero bueno tiene el encanto ese de de los retro que a mí ya sabéis que me encanta y luego pues tenemos la figura del paquicefalosaurio que éste sí que podría decirse que está a escala con el raptor que fijaos es muy grande es el paquicefalosaurio tiranosaurido comparado con el resto de la línea y bueno queda bien al lado de éste sí sí que queda bien que queda digamos a corte por el tamaño que tiene y vamos a meter una figura de humano como es la de nick van owen que quiero que veáis cómo quedaría al lado de este raptor la figura de humano que a ver también queda demasiado grande al lado del humano debido a pues eso al tamaño que tiene y la verdad que queda muy grande lo que os he dicho parece más un yuta raptor que un velociraptor es más este raptor que no se me olvide este raptor se basaron en el yuta raptor electrónico el que salió en la primera línea de juguetes de kenner y bueno aquí podéis ver cómo quedan con todas las figuras juntas y bueno pues nada simplemente eso daros las gracias por todo el ánimo que me dais por estar ahí siempre y por supuesto por estar comentando y dándole like y demás y nada pues lo dicho darle un fuerte like por este precioso snap yao velociraptor snap yao nos vemos en el próximo vídeo adiós 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 adiós